Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo tutorial aquí en Boo Simulator Ultimate. Bueno, muchos me han estado pidiendo cómo hacer rutas internacionales dentro del juego, entonces aquí les voy a mostrar primero qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente lo primero que tendrían que hacer es tener varios países y en cada país tener terminales, ¿no? Como aquí lo estamos viendo en pantalla, tengo algunas terminales en Estados Unidos, unas terminales en México. Ahorita para esta prueba nos vamos a ir a México, voy a seleccionar una terminal en esta ocasión Ciudad Juárez, después vamos a picarle a este botoncito, nuevamente voy a buscar Ciudad Juárez o alguna otra terminal, después vamos a seleccionar aquí en este botón, de paso siguiente seleccionamos el país donde queremos hacer la ruta, en este caso vamos a volver a seleccionar Ciudad Juárez y seleccionamos el destino final, en este caso Los Ángeles. Le damos continuar, vamos a comenzar por supuesto nuestro recorrido y vamos a cerciorarnos que hayamos hecho el proceso tal cual como lo acabo de decir. Ojo, esta es una opción, hay otra segunda opción o un segundo método, pero eso se los platicaré en otro video. Por lo pronto nos vamos a dirigir a nuestro punto inicial, nuestro punto de salida, vamos a dirigirnos en este momento a el punto que nos marca nuestra terminal aquí en Ciudad Juárez en México. Nos vamos a ir estacionando y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si de verdad hicimos bien el procedimiento. Vamos a abrir la puerta de acceso, abrimos el maletero, omitimos en esta parte para que sea un poquito más rápido, presionando el botón de omitir. Muy bien, aquí nos damos cuenta que los pasajeros se dirigen a Los Ángeles. Entonces hicimos muy bien el procedimiento, espero que les haya gustado este segundo tutorial y bueno, escríganme ahí en los comentarios cuál va a ser su primer ruta internacional, de dónde a dónde se van a dirigir. Muy bien, pues nos vemos en stream en punto de las 10 de la noche, de lunes a viernes, ahí en TikTok. Saludos para todos. Saludos para todos.